Bienvenidos a este nuevo vídeo, mi gente, vamos a iniciar con la noticia, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Este día sí ha sido un día picante, este fin de semana también estuvo como en suspenso, pero el día de hoy, lunes, ha estado sumamente cargado de noticias importantes que déjenme decirle, no se pueden ocultar, estas noticias van a ser clave en esta gestión de gobierno de Luis Abinader, este hombre también se está moviendo mucho para intentar sacar a flote ese barco que está estancado ahora mismo, porque su gobierno de Luis Abinader está pasando por un momento apenas despegando, está pasando por un momento malo, turbio, donde este hombre tiene que rodearse de personas serias y también con muchos conocimientos, porque de lo contrario, si sigue con las mismas personas, va a durar dos o tres años, ya también se está hablando de relación. Sin embargo, nuestra Procuradora General, Miranel Manbrito, acudió a la sede, las oficinas de Listing Diario y ahí le hicieron preguntas muy fuerte, eso estuvo muy bien y la Procuradora contestó, como es una mujer que no tiene a quien preguntarle qué dice o qué no dice, obviamente no dio ningún tipo de información sobre X caso, porque están investigándose, eso es importante, pero nos confirmó la Procuradora General, Miranel Manbrito, que es independiente, le adelanto esto, también vamos a ver cómo contrataciones públicas dicen que tienen que ser sometidos, esos funcionarios que le entregaron 56 milloncitos de pesos a los artistas de diferente género, pero eso es algo que debió de hacerse si contrataciones públicas hubiera querido hacer algo, ya lo hubiera hecho, sin que se lo pidan, ¿te me entiendes? ¿por qué? porque se supone que son autónomos, son independientes, son, nos pertenecen a nosotros, al Estado Dominicano, pero hasta apenas ahora se viene a hablar de eso. Vamos a iniciar con estas y otras informaciones, como siempre le digo, suscríbase a este canal, dele me gusta, compártelo en el vídeo, únase a miembros de este canal, déjenme su comentario que es sumamente importante. Miren esto, así iniciamos nosotros con este tema. Miranel Man cree ilícita la conducta que han mostrado los miembros de la Cámara de Cuentas. Con el abrumador peso que carga sobre sus hombros en la lucha contra la corrupción, la Procuradora General, Miranel Manbrito, siente que hay muchos escollos, o sea, ahí como piedra de tropiezo para llevar a cabo las investigaciones y obviamente para procesar a estos supuestos pillos por delante, especialmente porque hay organismos renuentes a dar informaciones claves en las investigaciones. Mirenlo ahí, porque hay organismos renuentes, o sea, se niegan, no quieren dar informaciones ni a la Procuraduría General de la República Dominicana. Escuchen eso, pueblo dominicano. Cuando la Procuradora General de un país dice que hay organismos renuentes, o sea, se niegan, no quieren colaborar con la matriz de la justicia de un país. Las cosas son grandes. Yo no esperaba, sinceramente, que nuestra Procuradora diga esto, aunque me lo sospechaba de que está bloqueada. Lamentablemente, nuestra Procuradora le están bloqueando por todos lados, a pesar de ser la Procuradora General. Pero mírenlo ahí, organismos renuentes a dar informaciones claves en las investigaciones. No van a tirar para adelante a su jefe, Danilo Medina, y mucho menos al papá de los papás, a Leonel Fernández. Eso es lógico. Ahora quieren poner a una pledeísta que le pertenezca a Leonel y a Danilo en la Cámara de Cuentas. A unos pledeístas, no a una, a unos pledeístas, porque Aura es una mujer muy preparada. A la esposa de Guillermo Moreno, ahí hay esa mujer ultra preparada y que, déjame decirle que si llega a la Cámara de Cuentas, va a estar bien eso. Listín Diario, aquí dice, puso como ejemplo en este contexto el caso de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros, según ella, han incurrido en conductas ilícitas. Sin el andamiaje de seguridad que le cabe ante la envergadura de los casos que ésta maneja, la Procuradora General de la República sacó un tiempo ayer domingo para ir sola hasta Listín Diario. Cuando le fue preguntado si se considera una procuradora independiente, respondió con un sí. Y así, y así el presidente Luis Abinader interfiere en el Poder Judicial, respondió no. O sea, si el presidente Luis Abinader le dice qué hacer o qué no hacer, si suelta a Danilo o deja a Jan Alay o a Gonzalo, ¿tale entiende? Ella dijo que no. Y yo espero que nuestra Procuradora General, miren al Mambrito, si el presidente Luis Abinader, cosa que no creo, le dice algo de alguien, es mejor que renuncie nuestra Procuradora y no que se manche su nombre. Es mejor que salga con dignidad, para que quede grabada en nuestras mentes una brillante mujer. Miren al Mambrito. Sin embargo, aquí estuvieron hablando por una visita de cortesía por el Día del Periodista, les regaló un libro al director de Listín Diario, estuvo todo muy ameno. Y qué le digo, vamos a esperar un poco más. Por lo menos, ya nosotros estamos mirando lo más importante que nosotros decíamos sobre la independencia que nosotros queremos como dominicanos. Pero después de esta excelente noticia que recibimos, vamos a una noticia que se me revuelve el estómago cada vez que yo veo esto. Mire esto. Contrataciones públicas recomienda sean sancionados los que contrataron artistas por más de 55 millones de pesos. Luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas diera su informe sobre los resultados de las investigaciones en torno a los contratos de servicio prestado por un valor de más de 55 millones. Y va a ser 55 mil. No, eso son los plebeístas que hacen eso. 55 millones, que equivale a lo mismo. El que se roba un peso es igual al que se roba 100, déjeme decirle. Para la ley, para 54 artistas, recomendó el Gabinete de Políticas Sociales a cargo de Francisco Tony Peñaguaba identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Pero curiosamente, aquí vemos en la imagen, nada más y nada menos, Tony Peñaguaba. Esta es la persona que aparece entregando estos cheques. Esto es algo curioso y que llama la atención porque aquí vemos cómo es él quien entrega el dinero, no otra persona. O sea, él se va a sancionar él mismo. Eso está muy extraño. Sin embargo, vamos a pasar a un tema fuerte. Tras siete meses de inaugurada por Danilo Medina, cárcel, la nueva Victoria continúa inhabilitada. No sé si se entiende. La cárcel nueva de la Victoria está que no se puede ocupar porque le falta pintura, le falta seguridad, le faltan los baños, le falta esto, le falta el otro. Todo le falta, le falta, pero fue inaugurada hace siete meses por Danilo Medina. Entonces mi pregunta es, ¿cómo inauguran algo que no está funcionando, que no sirve? Pero si usted cree que esto es mucho, esto no es nada. Porque mire esto. Construcción, nueva cárcel, la Victoria habría sido sobrevaluada en más de tres mil millones de pesos. Tres mil millones de pesos. Para nosotros se viene diciendo como si fueran más que dólares porque nosotros somos un país pobre. Desgraciadamente no siempre va a ser así, imagínate. Pero porque uno se nos dice que somos pobres y ya no vamos a quedar así. No, estamos tratando de salir adelante. Pero miren. Y yo me pregunto. Con una sobrevaluación supuestamente de más de tres mil millones de pesos dominicanos. No es más que evidencia, no es más que prueba para encerrar de por vida, si se puede, o mínimo 30 años de prisión a Jan Alain Rodríguez y a Danilo Medina. Esa es mi pregunta. Porque aquí hay pruebas. Más que suficiente. Dice, aunque el plan era construir ocho cárceles esparcidas por todo el gran Santo Domingo, la pasada gestión de la Procuraduría General de la República decidió hacer un solo recinto para los ocho mil reclusos de la Penitenciaría Nacional La Victoria, lo que habría una gran oportunidad de negocios. Dice, el negocio consistía en construir ese centro penitenciario en unos cañaverales de la sesión Las Parras, municipio de Guerra, a un costo de siete mil millones de pesos, cuando su inversión real es de unos cuatro mil millones. Reveló este jueves Roberto Santana, asesor del nuevo modelo penitenciario. Santana, quien además es asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, avanzó que los datos aparecen en una auditoría que desarrolla ese organismo, la cual aseguró se encuentra prácticamente en su fase final. Miren, si eso no es prueba, entonces, ¿qué sería? Si no podemos ver a Danilo Medina y a Jean Alain Rodríguez y a todas esas bolas de inectos, de parásitos que tuvieron, sí, de parásitos, de sangrihuelas, se supone que ya eso es prueba para, por lo menos, eso amerita 12 meses de prisión preventiva para estos angelitos, o van a decir que no, que eso no, a pesar de que es un asesor honorífico quien está diciendo eso, eso no lo digo yo, ni lo dice fulano tal periodista, no, no, lo está diciendo el asesor honorífico del poder ejecutivo, o sea, del presidente. Al parecer, eso no daba un buen negocio y por eso decidieron irse a construir su proyecto en un área de difícil acceso, en unos cañaverales, a unos 15 kilómetros de la comunidad de guerra, porque había un interés estrictamente económico, apuntó. Lamentó que a ese adefesio la gestión de Jean Alain Rodríguez, miren esto, le llamaba plan de humanización, reiterando que en esos, que en ellos gastaron 7 mil millones de pesos que solo costaba 3 mil y pico, lo que se está auditando. Aquí vemos muy claro lo que está pasando, lo que pasó en nuestro país y lo que está pasando y mi pregunta es, ¿por qué no está siendo, ¿por qué no está siendo citado? Estas personas, ¿por qué no están siendo citadas? ¿Por qué no están rindiendo cuenta? Santana insistió en que la inauguración al vapor de la nueva cárcel, de la nueva cárcel, Las Parras, se trató de un fraude por parte de la administración del procurador Rodríguez, o sea, Jean Alain Rodríguez, porque ese penal aún no está funcionando y al momento del show montado por las pasadas autoridades de la Procuraduría General de la República, allí no había agua, energía eléctrica, ni gas para cocina. Ellos anunciaron que dos días después de la inauguración iban a trasladar los primeros 200 presos, pero ni siquiera la construcción de las paredes perimetrales para evitar que los presos se fuguen había sido terminadas. O sea, lo iban a meter ahí como pollo y ya. No. Eso no es así. Eso es lo que vemos. Tal y como lo habíamos anunciado luego de que la nueva gestión asumió el control del sistema, la PGR está haciendo un levantamiento adecuado para poner ese recinto en funcionamiento. Eso, mírenlo ahí. Pero aquí nosotros vemos lamentablemente aquí vemos a un representante de la Iglesia Católica que desgraciadamente siempre se prestan para esto. Por eso yo no creo en nadie. Miren, aquí vemos no se logra ver pero por lo visto es pertenece a la Iglesia Católica hay varias personas ahí ustedes saben ustedes saben cómo se maneja eso eso es billete por todos lados y se prestan para un relajo para una charlatanería por eso que no tienen ningún tipo de valor esa persona que se prestan para lo malo todo aquel que se presta para la delincuencia es un delincuente igualito así de fácil pero estos dos delincuentes vamos a hablar muy pronto preso porque aquí va a haber evidencia como lo dije pasando a algo que nos está tocando ahora mismo nosotros el pueblo dominicano estamos pasando por un momento donde nos están tomando el pelo según dice o sea nos ven la cara de tonto Guillermo Moreno afirmó cuando un gobierno no tiene respuesta nombra una comisión para ganar tiempo eso tiene mucho sentido si nos ponemos a analizar qué se está haciendo con la policía nacional ganando tiempo el coronel está suelto los policías que están presos se están contradiciendo uno dice que llegó un vehículo armado otro dice que le dispararon otro dice que fue que hicieron un robo de esto otro se están contradiciendo no encuentran qué decir pero Guillermo Moreno como es un hombre analizador razonador viene y dice lo siguiente Guillermo Moreno afirmó que el partido revolucionario moderno parece no confiar en sus propios planes de gobierno y carecer de respuestas para el combate de la delincuencia y emprender acciones para garantizar la seguridad ciudadana durante un acto este domingo con dirigentes dice aquí dice a casi ocho meses en el poder ejecutivo y ante el asesinato de los esposos Díaz Muñoz en Villa Altagracia por una patrulla policial la respuesta del gobierno ha sido nombrar una muy amplia comisión de notables para que presente una propuesta para dentro de un año oigan esto dentro de un año es y eso un año de corto y planteó que entonces resulta obligado preguntarse es admisible que se sigan delegando las responsabilidades propias de los poderes y órganos del estado donde queda la institucionalidad democrática y que fue del programa de gobierno del PRM en el que se detallaba bajo el título hacia una sociedad segura y protegida todas las acciones que iban a emprender como gobierno para reformar la policía nacional para que el enorme despliegue en los medios de comunicación con asesores internacionales que iba a resolver el problema de seguridad es que el PRM abandonó sus propias propuestas tienes razón tienes razón en campaña Luis Abinader hacía eso y decía que iba a hacer esto y que asesore aquí que mire que se va a combatir así y que el botón perimetral dejó ser la luz no eso no eso era dejó ser la luz y nunca funcionó bueno nunca se llevó a cabo en el play de lo tienen como un loco José la luz porque nunca le hicieron caso pero donde quedaron esas propuestas de Luis Abinader de Osinacio Paliza de Farid y Raful ahora vemos que están alargando en campaña antes de campaña en el 2023 vamos a ver como se va a interrogar a Danilo a Yanis Rodríguez y va a ser la misma porquería de siempre aparentemente para que para que las personas votemos nuevamente por el PRM porque vamos a ver a continuación de que se está hablando de reelección va a haber reelección en la República Dominicana según a pesar de que no tenemos un norte ya se está hablando de reelección ¿por qué mejor no quitamos a ese director de la Policía Nacional metemos preso a ese coronel que supuestamente ese coronel tiene muchas muerte en sus manos son muchos los asesinatos que ha cometido ese coronel supuestamente ahí vemos como una madre estuvo hablando de que el coronel hizo esto hizo lo otro entonces este hombre como dijimos la semana pasada está siendo protegido entonces realmente por César Emilio Peralta desde Colombia está siendo protegido es intocable Luis Abinader está de rodilla frente a la policía para que la policía no se les rebele ¿dónde queda la institucionalidad de la Policía Nacional? se supone que el director de la Policía Nacional es independiente claro ese hombre de justicia no puede él tiene que obedecer a la ley pero aquí estamos mirando como no se está obedeciendo a nadie cada quien está cuidando sus intereses ese coronel es de alto rango y lo están protegiendo hasta más no poder y haciéndolo creer nosotros que con una comisioncita y que no va a salir para nada de hecho que solamente va a decir oye yo opino esto pero al fin y al cabo no se va a tomar en cuenta mucho lo que digan eso ya lo vimos también esa comisión eso va a ser una pérdida de tiempo y dinero ¿por qué no ponen a prueba al doctor Nieves y lo ponen como director de la Policía Nacional o lo ponen en un puesto de eso para que para que veamos nosotros a ver de qué está hecho este hombre que desde cuando quiere participar en el cambio pero no se le ha dado la oportunidad para saber de qué está hecho para ver si no le pasa como a Faride como a José Ignacio Paliza como muchas personas que han llegado ahí leones y ahora están como pollitos pío pío así están los peremistas ahora en su mayoría pero sin embargo miren tribunal registra a testigos que testificarán a favor de los imputados en juicio Odebrecht ese tema vamos a esperar que se desarrolle pero en la República Dominicana está pasando algo tremendo en nuestro país solamente droga por todos lados de droga DNCD ocupa más de 400 paquetes de coca en Puerto Caucedo DNCD ocupa 615 paquetes de supuesta coca en costa de San Pedro de Macorís y Azul así está la cosa en nuestro país esto no nada más es droga y droga y droga de hecho le quiero invitar a ustedes que vayan a Google Maps escriban drogas y le van a salir los puntos de droga donde usted adquiere drogas oigan eso porque eso yo lo vi en Instagram y yo no es un chiste están bromeando dije yo no de hecho lo publiqué en mi Instagram Alfonso guión bajo Benovi ahí publiqué la búsqueda que yo hice puse droga y aparecen todas las ubicaciones la droga que está más cercana el punto de droga que está más cerca el que está más lejos y así oigan eso pero eso me sorprendió a mí en ningún país yo había visto algo así la droga es legal en la República Dominicana me pregunto yo ay Dios mío no no esto está de cabeza esto está está tremendo esto mi gente esto déjame decirle que yo no me creía esa cosa pero yo yo lo hice y puse ahí no no es una rastrería y ahí también etiquetea la DNCD que obviamente que van a tener que tumbar todos esos puntos bueno por lo menos quítalo de Google por lo menos esos puntos para que la gente no lo oye como si fuera un colmado ah un colmado aquí eso no es un colmado eso es ilegal pero bueno así está la DNCD está trabajando en la República Dominicana me da mucha curiosidad de que han estado ocultando no la DNCD pero si la Policía Nacional y la Inteligencia de la República Dominicana están ocultando algunas decapitaciones que se han hecho en la avenida 27 de Febrero una persona sin cabeza y han aparecido en saco varias personas pero nadie habla de eso ni nuestra procuradora nadie 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 habla de eso eso está muy extraño que no salga el director de la Policía Nacional a ver qué pasó con eso o será que estamos en Siria y ni cuentan no hemos dado cuidado ay Dios mío seguimos felicidades a la DNCD y que siga trabajando tienen un director con cabeza ahí este hombre va bien pero miren pone en consulta pública propuesta de reglamento disciplinario aplicable a los oficiales públicos pero déjeme decirle que esta propuesta propuesta de consulta pública de reglamento disciplinario no aplica para los fiscales ni jueces no aplica para los que andan tirando cartitas y que hay algo así y que aplica para ellos pero los jueces y fiscales en la República Dominicana son intocables no se puede señalar a un juez ni a un fiscal aunque sean corruptos aunque sean delincuentes no se le puede decir nada de eso mucho cuidado son dioses en la República Dominicana en otro país siempre tienen rendirle cuenta a alguien y si hacen algo irregular hasta lo quitan de ese puesto pero en la República Dominicana son dioses lamentablemente eso es así se creen por lo menos sin embargo hablando de tantas averías irregularidades en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader aquí vemos están diciendo que la droga está legal en la República Dominicana ay Dios mío pero miren vamos de cabeza y ya están hablando de la elección pero déjenme decirle yo 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 ahora si hoy fueran las elecciones yo no votaría por nadie no ¿por qué me voy a votar yo? por nadie nadie sirve y no es que yo me crea más serio que nadie no 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 simplemente no hay nadie serio hasta el momento ahora si Luis Abinader se sigue manejando correctamente si hace las cosas bien si usa la transparencia quita ese director de la policía nacional por una persona responsable sino que lo quite también si no funciona entonces ahí en tres años podemos hablar de la elección yo votaría por Luis Abinader pero eso es si pasa la prueba si no tenemos que agarrar un vuelo como le he dicho tomar un vuelo irse de acá hay que pueda si no no vamos en Yola me invitan vamos en Yola para Puerto Rico para China es un lugar así lejos para allá si llegamos vivos es porque no va a ir bien si no nos llevo quien no trajo lamentablemente yo veo como una falta de respeto hacia el pueblo dominicano que se esté hablando de la elección cuando este gobierno de Luis Abinader vemos a un presidente con buena voluntad pero que está gobernando solo Luis Abinader no tiene apoyo de nadie no tiene apoyo de los senadores de diputados de jefe de la policía de de turismo de nadie está solo el presidente entonces para qué queremos a un presidente solo ok Luis Abinader está trabajando su amada esposa la primera dama está trabajando sí pero sin un equipo no se puede gobernar y en el 2024 si Luis Abinader sigue solo con buena voluntad pero con déjeme decirle que la buena voluntad no sirve para nada los hechos son los que sirven sí porque uno puede tener que ay no si yo fuera rico te ayudara pero si tú tienes 100 pesos dale ay no si yo fuera rico te diera 20 pesos para que compre un pano pero si traes 5 dale que se compre un pan por lo menos no esperes y que cuando te saques la lotería no eso son ilusiones cosas zafadas pero vemos esta noticia y déjeme decirle que esto ofende mucho a un pueblo que está siendo maltratado y también aquí vemos le pongo esta noticia de algo que vimos sobre el artículo de Peñaguaba El Poder de la Cama para que ustedes vean los relatos sobre las amantes de funcionarios ay dios mío así está la cosa el que más aprovechó supuestamente fue Danilo Medina un viejo boqueroso que supuestamente andaba con jovencita ay dios mío mejor ni hablar de eso porque da asco eso muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal denle me gusta comparte el link del video unas a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos adiós vamos a ver Gracias.